Tu debes de comprender que en esta vida se acaba Pues tu tendrás que gozarla antes de que tu te mueras Si te vas pa'l otro mundo y te encuentras con el diablo Tu gritarás ¡Fuego! ¡Fuego! No llegarán los bomberos y eso para que te cuere Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Por eso vivo la vida, Tibiri Tabarateando Esta vida hay que gozarla antes que me lleve el diablo Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Agúzate y come berro y no te metas a bobo Que el día en que tu te mueras, derechito va pa'l hoyo Tibiri Tabara, yo sigo con mi Tibiri Tabara Tibiri Tabaraiała Tibiri Tabarateando Tibiri Tabarateando La vida vacilando contigo mula te estoy gozando Mira negra ven y baile el mambo Con el tibiribiri tabarabara Yo sigo la vida vacilando Tibiribiri tabarateando Con el tabarabara tabarabara Con el ritmo yo sigo cantando Con el tibiribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Tiviribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Contigo mula te estoy gozando Mira negra ven y baila el mambo Con el Tiviribiri tabarabara Yo sigo la vida vacilando Tiviribiri tabarabara Tiviribiri tabarateando Con mi ritmo yo sigo cantando Con el Tiviribiri tabarabara Mira negra ven y baila el mambo Con el Tiviribiri tabarateando Yo sigo la vida vacilando Tiviribiri contigo mula te estoy gozando Con el Tiviribiri tabarateando Tiviribiri tabarateando